Los exámenes serán presenciales cuando se puedan hacer presenciales... ...y cuando se puedan cumplir con las normas sanitarias de la Junta de Andalucía. Si mañana viernes la Junta de Andalucía establece otras medidas... ...nosotros haremos cumplir con esas otras medidas. Si mañana viernes la Junta de Andalucía dice que no se pueden hacer exámenes presenciales... ...pues no haremos exámenes presenciales. Pero lo que no cabe duda es que la Universidad... ...no la Universidad de Cádiz, la Universidad Española es una universidad presencial... ...a la Universidad de Cádiz, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Cádiz...